Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizá no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas siguerás Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que te vas, te vas Hasta nunca Hasta nunca Que te vas, te vas Ya lo sé Que te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vas, te vas